Hola, buenas noches, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Martes 13, martes 13, ni te embarques, ni te cases, oiga el martes 13 es de mala suerte, necesita usted un amuleto el día de hoy, recuerde que el viernes 13 el amuleto es para los estadounidenses, no sé por qué, para nosotros es el martes y para ellos es el viernes. Pero total, hoy vamos a platicar con mujeres exitosas, mujeres emprendedoras, mujeres que sobresalen de una agenda diferente, porque ya estamos, no sé cómo se llama esta cosa, porque después de la pre-campaña, ¿cómo se llama esto? ¿Inter qué? Inter-campaña, es la misma cosa, y después viene la campaña, yo no le he entendido absolutamente a nada, a ver, 45 días que los aspirantes, los precandidatos decían, este es un spot para que lo escuchen los panistas, y usted era perredista, decía, pues ya lo escuché, perdón, mil disculpas, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a suceder o qué va a pasar? Pues en esta no se puede hablar de no sé cuántas cosas, no, nada más no pedir el voto, no solicitar el voto, hasta ahí parece que es lo que podemos hacer. Pero son 45 días, parece, es una campaña así que es muy larga, tediosa, aburrida, y los tres, pues ni a cuál hilde, porque dicen que pues uno no levanta y que el otro tampoco, y que pues el otro está hasta arriba y que ya no tiene más que, pues quedarse en ese tope, pero fíjese que le tengo muchas cosas, este Ochoa, con eso de los prietos, se metió en aprietos, cabrón, pero fuerte, pero ya ofreció disculpas, dijo que, bueno, pues no era su intención y que el que es prieto y aprieta, no le entendí porque creo que alburió, pues por ahí fue. Pero lo de Miquel Arreola, ¿qué le pasó a Miquel? Dice, voy a ir por la derecha, pues si no estás en COFEMP, estás en el PRI, y si no estás en el PRI, el PRI te está apoyando y te está promoviendo, aunque no seas priista, aunque no seas de partido político. Bueno, entonces no alcancé a entender, y lo de que no es homofóbico, pero si les pegó a los gays, y después que no deberían de tener hijos, no deberían de adoptar hijos, que la marihuana, y se confundió porque se metió en temas escabrosos que nadie le pidió ni le solicitó que comentara sobre todo. ¿Qué pasó con…? Fíjese, en las declaraciones que hay, bodas gay y adopción son derechos ganados, le dijo Mancera, y eso míralo en la Constitución de la Ciudad de México, pero critiquearon a Arreola por su discurso contra los gays, pero después vino, no soy intolerante, no, ya nos dimos cuenta que no eres intolerante, ¿homofóbico? No, tampoco eres homofóbico. ¿Qué les pasó? Bueno, esto parece que es así como una carga para Mead. Mead tiene que estar ahí justificando constantemente y permanentemente los errores de su gente, de sus coordinadores, pero en este caso yo creo que la Ciudad de México era muy importante para el propio Mead, porque no va a ganar Miquel Arreola, de eso sabíamos y de eso estábamos conscientes todos, que va a ser una, bueno, pues una elección entre dos mujeres, pero por lo menos iba a levantar votos que ayudarían o apoyarían el 1 de julio al propio José Antonio Mead. Pero después tengo una, esta está buenísima, esta es de López Obrador. Mis hijos no van a estar en el gobierno, pues tampoco los de Peña, entonces no entendí, tampoco los de Mead. Bueno, él dice que sus hijos no van a estar en el gobierno. No hago milagros, pero voy a acabar con la corrupción en seis años. Fox nos dijo que en 15 minutos iba a arreglarlo allá de Chiapas y pues no lo arregló, o 45 minutos o 15 minutos, no me acuerdo, pero total que no arregló absolutamente nada. Y todo siguió igual, o todo siguió igual con el ejército zapatista que también era así como, pues un ejército que no lo conocí. A nosotros nos llevaron a hacer programas a Las Margaritas, allá a Chiapas, y a mí me tocaba en la mañana y en la tarde le tocaba a Pedro Ferriz y no encontramos a ningún zapatista por ningún lado. Y decíamos, bueno, pues no que estamos en la revolución y que ya todo se… Hay un levantamiento de armas, no había nada, 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 nada. Bueno, pero ¿qué dijo López Obrador? Mead es un tecnócrata corrupto y Anaya ambiciosillo vulgar, y bueno, otra cosa, pero esa ya no se la dijo. ¿Qué le parece? ¿Y eso que no era guerra sucia? Bueno, hay una situación que a mí me ha llamado mucho la atención y es lo de Gavino Cue. Dos mil trescientas, fíjese, dos mil trescientas investigaciones, indagatorias, carpetas de investigación. Nada más en el sector salud se robó seis mil millones de pesos que no aparecen. Gavino Cue en Oaxaca, imagínense con la pobreza que tiene ese Estado, no se ha podido todavía cuantificar lo que se robó, pero se piensa que puede estar arriba de los cuarenta mil millones de pesos. ¿No es algo inaudito? De veras, en verdad. Porque estamos hablando de que, bueno, pues Diodoro Carrasco no sé cuántos millones se robó, José Murat no sé cuánto dinero se robó, Ulises no sé cuánto dinero se robó, ahora llega Gavino Cue puesto por Diodoro Carrasco y bueno, pues se lleva todo el dinero. Nadie tiene dos mil trescientas indagatorias, esto es lo interesante. Lo preocupante es, ¿va a servir de algo o va a funcionar o va a pasar algo o lo vamos a dejar al… ahí se va. Bueno, el día de hoy vamos a platicar con nuestras invitadas, que bueno, pues ya sabe usted, es el martes de Mujeres Exitosas y nos ha comprado… A ver, ¿dónde está? ¿Esto está todo así al revés? Bueno, María de la Parra. María, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, muy buenas noches, buenas noches a tu auditorio, buenas noches a las compañeras del panel y pues un placer estar aquí en este programa. Hoy que se ha vivido tantas cosas este fin de semana, ¿no? Ha sido verdaderamente motivante todo lo que ha vivido la política en este fin de semana. A mí me llama mucho la atención lo que hemos vivido aquí en la Ciudad de México. La verdad es que fue bastante impactante, ¿no? Ahorita lo acabas de comentar, pero pues sí, verdaderamente fue algo muy polémico, ¿no? Todo el cierre de campaña de Miquel Arriola, verdaderamente fue algo inusitado, ¿no? La verdad es que creo que hay un dicho que dice que a donde fueres haz lo que vieres y la realidad es que si el Partido Revolucionario Institucional le abrió las puertas a Miquel Arriola, pues verdaderamente lo menos que debería de sus asesores, yo no estoy disculpándolo a él. No, pero su asesor y coordinador es Paco Olvera, el gobernador. Que le digan qué clase de partido es, ¿no? Porque no es un partido de derecha, es un partido supuestamente de centro izquierda y creo que en la Constitución de la Ciudad de México, pues muchísimas de las cuestiones que él comentó, pues están plasmadas, ¿no? Una ciudad que se ha caracterizado en los últimos años por las libertades y por los derechos, pues yo creo que es indiscutible que no podemos poner en tela de juicio los derechos que ya se han adquirido. Yo creo que esto no estaba ni siquiera en discusión, no había nada que ver con eso. Yo creo que fue un error muy fuerte que se cometió de parte del equipo del señor Arriola. Yo creo que definitivamente va a costar trabajo el que lo puedan enmendar, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que esto viene a ser un parteaguas en este tipo de campañas para este ciclo 2018, donde yo creo que los asesores tienen que tomar realmente su papel de asesoría del partido que sean, ¿no? Pero realmente que no pongan a los candidatos a decir cosas que son verdaderamente fuera de lugar, ¿no? También nos acompaña el día de hoy Liliana González del Partido Revolucional Institucional. Liliana, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, querido. Buenas noches a todas las compañeras de panel. Buenas noches a toda la ciudadanía que nos vea a nivel nacional. De nueva cuenta, felicitándote por tu programa. Y bueno, quiero empezar comentando que el día de ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto es muy importante, Nino, porque las mujeres y las niñas han tenido muy baja participación en estos temas Quiero decirte que según un estudio realizado en 14 países, las mujeres que estudian terminan aproximadamente la licenciatura un 18%, una maestría un 8% y un doctorado en alguna materia relacionada con lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Estas son vitales para todo el desarrollo de las mujeres, puesto que esto, al tener mejores ingresos, nos empodera más y además nos permite alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que ha promulgado y que ha trabajado la ONU y también están incluidos en la Agenda 2030. En los últimos 15 años la comunidad internacional se ha dedicado a trabajar al respecto, pero qué bueno que hay un Día Internacional sobre esto y qué bueno que se esté trabajando al respecto. También nos acompañan, ay, los millonarios, Adriana Sánchez Scott, empresaria millonaria que está aquí con nosotros y que nos hace el favor de acompañarnos. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Nino. Buenas noches a todo el auditorio, a mis compañeras, pero aclarando que soy de esa clase trabajadora que representa a la ciudadanía. Eso dijo Slim, eso dijo Slim el otro día que también es de la clase trabajadora. Es la buena que tuviera yo algo que ver con ese señor, pero no, no le crean, yo represento de verdad a la voz ciudadana. Pues también coincido con María, creo que lo que dijo nuestro querido Miquel, pues sí, lo único que demuestra es que es poner aspirantes de candidatos sin haberles verdaderamente dado una educación de lo que son los valores de sus partidos. O sea, hablar de ir en contra de la comunidad gay, ir en contra de los derechos de adopción, cuando pertenece a un partido en donde lo han respetado. Entonces, pero pues yo pienso que lo que demuestra es esta falta de fondo en nuestra política. Tú pones a cualquier ciudadano y yo obviamente ya estando ejerciendo este trabajo, como dijo nuestro amigo Abide Garay, pues voy a aprender aquí, ya siendo secretario, voy a ir aprendiendo la chamba. Pero ya aprendió, ¿no? No le está aprendiendo. Ah, todavía no aprende. Es el problema, entonces… No se nos vaya a caer el TLC por culpa de Canadá, ¿eh? No, puede ser. Pues es el reflejo, ¿no?, de nuestra política, la falta de fondo, la falta de estructura y cómo un candidato de ese que está peleando contra dos mujeres se equivoque de esa manera, Garrafal, ¿no? Eso me sonó a telenovela, ¿no? Un hombre y dos mujeres, o cómo se va a esa telenovela. Un hombre y tres, un camino. Una cosa así, ¿no? Tres candidatos y un camino. ¿Cómo sabes de televisión? ¡Qué barbaridad! Me hace impresionado. También nos acompaña Ana Villagrán, Partido Acción Nacional. Ana, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a mis compañeras. Gracias a tu increíble equipo de producción por todas sus atenciones y su invitación siempre. Nosotros los panistas estamos muy contentos porque el domingo tuvimos una elección histórica para escoger a nuestro futuro presidente de México. Yo sé lo que me pueden decir, que fue candidato único y todo, pero la verdad, la democracia... Nadie ha dicho nada, ¿eh? Nadie ha mencionado nada. La democracia dentro del PAN se vive todos los días y sobre todo en el tema municipal. A los panistas lo que nos gusta es votar y si fue una elección histórica. En el 2000, igual con candidato único, Vicente Fox tuvo el 40% de la votación de los miembros. En el 2006, Felipe Calderón obtuvo solo el 29%. En el 2012, Josefina Vázquez Mota obtuvo el 31%. Y como nadie en la historia, Ricardo Anaya obtuvo el 72% del apoyo de la militancia. Ah, estaba cuchareado, estaba cuchareado. No, yo no había hablado con la militancia. Estaba su foto y había que... Exactamente. ¿Por quién vota? No puede ser nulo el voto. No, no, al contrario, no. Los militantes sí podían ir a anular su voto y sin embargo el 72%... Muchos lo anularon. Muchos lo anularon. Sí, un veintitantos por ciento por el 72% de la militancia. En el país elegimos a Ricardo Anaya. Te voy a defender, Ana. Muchas gracias. En el caso de Mitz fue destapado primero por Luis Videgaray y después lo ratificó Peña también por un dedazo. El otro no. Sí, sí, y después Sobrador. Ah, no lo han ratificado los militanos, cuidado, porque a lo mejor se va al diablo, ¿eh? Pero oye, pero el caso del dueño, el dueño ese se quedó. Claro. Ese no hubo necesidad de que alguien lo designara, el dueño, López Obrador, ¿no? Sí. Entonces... Sí, la verdad es que los demás partidos no entienden, nos critican mucho porque no entienden lo que es la democracia interna y en el PAN lo vivimos desde 1939. Pero, ¿lo designaron ya presidente de la República o nos esperamos hasta el 1 de julio? Es un dicho porque es una realidad en realidad. Ah, ya casi. Ya va a ser así, estoy segura. Ya casi, muy bien. También nos acompaña el día de hoy Lisbeth Padilla, doctora en Derecho por la UNAM. Lisbeth, mucho gusto. Hola, Nino, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y, bueno, pues, buenas noches a todo tu auditorio y gracias también a mis queridas compañeras, que, bueno, cada semana, semana con semana, estamos aquí debatiendo temas de política y de todo tipo. Pues, bueno, yo estoy muy preocupada, insisto, por la economía nacional, sobre todo, que me parece que es algo de suma importancia que los precandidatos, ya candidatos a la presidencia de la República, tendrán que tomar en consideración. Fíjate que actualmente se está discutiendo una ley en la Cámara de Diputados, que, bueno, ya la aceptó la Cámara de Senadores, en el sentido de legislar precisamente sobre las instituciones financieras tecnológicas. Es decir, ahorita se está hablando mucho de esa parte de la volatilidad de los capitales y, no sé, yo creo que muchos de nuestros televidentes, sobre todo aquellos que se dedican a la informática, pues, conocen precisamente de estas divisas que son, se puede decir, informáticas, algunos hablan de las bitcoins, otros les llaman de criptomonedas, que son precisamente capitales que no pasan por el sistema financiero y que son capitales que son volátiles y que a través de ese hartazgo, todavía sí por qué lo hacen, todavía sí por qué lo hacen. Todas esas personas que se dedican al intercambio de divisas tecnológicas, se pudiera decir, o virtuales, lo hacen porque no confían en los gobiernos, porque no confían en nuestra banca. Entonces, su capital lo convierten en divisas virtuales, no pasa por el sistema financiero, no pagan impuestos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre ellos mismos se hacen transacciones financieras. Eso desde una perspectiva legal se llama lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero es tal el hartazgo y la no creencia, precisamente, en las instituciones, en la institucionalidad mexicana, que dicen, yo prefiero hacer eso, lavar dinero, caer en la criminalidad, que estar en manos de la banca y estar en manos de los políticos que son corruptos. Entonces, eso que trae como consecuencia una desestabilidad económica y precisamente un ataque al sistema financiero, no solamente mexicano, sino a nivel internacional. Entonces, a mí me parece que es una tarea importante que yo no he escuchado en ninguna de las propuestas políticas de nuestros candidatos que se lleve a cabo esa problemática y, sin embargo, la ESNI no. También nos acompaña Fernanda Vallardo del PRI. Fer, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino. Como siempre, un gusto estar contigo y con todas las compañeras que el día de hoy nos acompañan y, por supuesto, con tu audiencia. Pues bueno, a ver, yo arrancaría con dos temas, un poco siguiendo con lo que dice la doctora. A mí me parece que hay que entender un poquito más y platicarlo con la ciudadanía en qué parte del proceso electoral estamos. Si bien tiene razón, de manera muy puntual no hemos escuchado como tal las propuestas de nuestros candidatos, pues en gran medida se debe a que apenas el domingo acaban de terminar las pre-campañas. Ahora estamos en un periodo de intercampaña que es muy extraño en realidad, de entrada, porque es muy largo, por un lado. 45 días. Me parece muchísimo. Creo que esto se va a desinflar. Si bien ya estábamos medio en la misma carrera en la que todo el mundo estaba informado, revisando cómo iban los números, pero sobre todo revisando cómo iba el comportamiento de nuestros candidatos, durante este periodo yo creo que se va a perder un poco el entusiasmo. Sin embargo, durante estos casi dos meses que vamos a tener de intercampaña, hasta el 31 de marzo en que reanudamos actividades, ya con una campaña formal, pues es un proceso medianamente extraño, porque si bien los candidatos tendrán que seguir haciendo presencia y seguirán platicando, en realidad no podrán hacer llamados al voto. Entonces, creo que aquí la autoridad electoral… ¿Tampoco pueden estar en un mitin? Tampoco, tampoco. Entonces, claro que no tendrán que encerrarse en su casa, ni mucho menos, pero bueno, va a ser un periodo medio extraño de comportamiento para los candidatos. Y a partir del 31 de marzo es donde creo que ya de manera más puntual empezaremos a ver cuáles son las propuestas de cada uno de ellos. Y sin duda creo que el tema tecnológico será fundamental, porque bueno, han habido cambios abruptos, sobre todo en esta materia, en los últimos años, que nunca habíamos visto, que son novedosos y que seguramente los candidatos tendrán que empezar a hacer pronunciamientos al respecto. Yo aquí sí diría, porque la doctora ha sido muy responsable siempre en sus comentarios en torno a la economía de nuestro país, sí creo que al menos en esa materia la autonomía de nuestro Banco Central, el papel que ha fungido nuestro país desde hace muchos años, pues bueno, si bien hoy tenemos una moneda que no es lo suficientemente fuerte como la quisiéramos tener, como hoy lo es el dólar, pues bueno, me parece que es una moneda que se ha mantenido en estabilidad hace algunos días. De hecho, hoy en la mañana, si no me equivoco, nuestro secretario González Anaya de Hacienda hacía el comentario que hace un año en este mismo periodo teníamos un cambio, la paridad peso-dólar más o menos en 22 pesos y al día de hoy lo traíamos en 18.70, es decir, a pesar de que ha habido muchas fluctuaciones, pues me parece que la moneda es estable y así es como se ha mantenido la economía del país, por un lado. Y bueno, segundo, pues contenta, ya entrando a temas políticos, creo que hicimos un muy buen cierre de pre-campañas con el doctor Mears, la verdad es que creo que le fue muy bien el Estado de México, mucho priismo, mucho entusiasmo, pero sobre todo gente muy comprometida y muy convencida de que con él vamos a poder tener un gran presidente de la República, un presidente que pueda darle continuidad a las transformaciones que ha emprendido nuestro país, que pueda dar estabilidad, confianza, pero sobre todo certezas a los mexicanos, que es lo que buscamos. Y bueno, sin duda aquí en la Ciudad de México tuvimos un cierre un poco más polémico del que hubiéramos esperado, sin embargo, para no extenderme en esta primera fase, creo que habría oportunidad de tocarlo más adelante, muy polémico y a pesar de que creo que no se cuestiona y no se deberá cuestionar nunca los derechos que ya se han garantizado en la ciudad, pues bueno, también me parece importante que tengamos oportunidad de escuchar a la ciudadanía, porque también debemos decirlo, hay mucha gente que pues hoy no se ha pronunciado en favor de esos derechos que hoy afortunadamente ya tenemos garantizados en nuestras ciudades. Mira, ayer en la noche en la televisión de los Estados Unidos los comentaristas decían que no entendían por qué en México era tan larga una campaña presidencial, que no comprendían a estas alturas si no era aburrido una campaña tan larga. No, lo es, pero ¿sabes qué, Nino? Me parece que se ha hecho un ejercicio en el que… No, pero todo el mundo está diciendo. No, lo es, pero sí se ha alargado por una razón, en aras de poder reducir los costos y en aras de poder tener más procesos electorales homologados a niveles estatales, ya lo han escuchado de todos lados, nunca habíamos tenido tantas posiciones en disputa en el mismo periodo, pues bueno, se tuvo que hacer tan larga para poder homologar los tiempos y en gran medida se debe a eso. Claro que a ninguno nos gusta, pero además es súper cansado, pero bueno. ¿El PRD siempre llega tarde? No, no, nomás pregunté, nomás pregunté. Joana Cuevas. Hola, Nino. PRD. Qué bueno que ya llegaste, todos estábamos preocupados. Encantada de estar aquí nuevamente como cada martes discutiendo con mis compañeras, de verdad. Muchas gracias por los espacios. Discúlpame por llegar tarde, pero el tránsito en la Ciudad de México de repente se vuelve… Discúlpame ustedes. Discúlpame por llegar tarde, discúlpame a toda la audiencia por llegar tarde, pero hay que… La movilidad, la movilidad. Exactamente, la movilidad. Ahora que ganes Miquel vas a ver cómo se arregla todo. La movilidad, hay que hacer hincapié que en el frente y la maestra Alejandra Barrales está muy enfocada en el ámbito de la movilidad para poder trasladarnos de una manera más rápida y sencilla. Es curioso que mencionen lo de la economía y que mencionen que los candidatos no tienen como tal propuestas. Estoy totalmente de acuerdo que no hay como tal propuestas, pero sí existen las plataformas electorales. Y dentro de esas plataformas electorales se puede analizar precisamente propuestas económicas. En el frente del precandidato Ricardo Anaya, una de las principales propuestas económicas para poder hacer que la economía tenga un mayor flujo es precisamente la renta básica universal, que más allá de ver que tengamos el derecho de ser mexicanos y partir de un suelo igual, va a que el flujo de capital sea más amplio, que tú evidentemente si tienes más dinero puedas gastar, puedas consumir y de igual manera puedas ahorrar y eso hace que nuestra brecha de pobreza pueda ser un poco menor. Al igual, el sistema financiero con el sistema tributario debe ser totalmente reconstruido. Y es exactamente otra de las propuestas que tenemos en la plataforma. Tratar de eliminar la economía informal y unirse más a la formalidad y aportando al sistema tributario. Muy bien. María. No, pues yo estoy viendo esta etapa de intercampaña. Pues sí, efectivamente para los candidatos que ya son candidatos es la etapa de la intercampaña. Pero en todos los partidos todavía falta ahorita saber quiénes son los concejales, los candidatos a concejales, quiénes son, quedar bien claro los diputados y ya ahorita ya van quedando todos los que van a ir a las alcaldías. Y bueno, aquí sería cuestión de volver en este tema que tanto nos ocupa en esta mesa, las posiciones de las mujeres. La posición de la mujer en estos partidos políticos, es el que sea, pero ¿qué posición guarda la mujer? La mujer viene siendo el relleno de muchas posiciones. ¿Cuáles son? Pues ve, fíjate, observa las listas que van saliendo. Las listas que van saliendo, la mujer llega a esos lugares donde en verdad no va a ser una candidatura ganadora, exceptuando alguna que otra que son de mujeres recomendadas o de hijas o esposas o lo que sea, que sí son unas candidaturas ganadoras. Pero en general, si tu público empieza a analizar, las candidaturas de la mujer todavía no logran consolidar verdaderamente la posición de la mujer que tanto hemos luchado y que tanto nos ha costado y les ha costado a mujeres que nos han llevado en muchísimo tiempo. La realidad es que la mujer no ha logrado hasta este momento obtener las posiciones que debe de tener. Yo sé de muchas amigas, de muchas compañeras de gran valía en los diferentes partidos que han tenido que hacerse a un lado porque las tribus o los grupos o las cuestiones mandan que la mujer se haga un paso atrás para poder seguir adelante. Entonces, esto es contra lo que tenemos nosotros que luchar. Es un síntoma de violencia política contra la mujer que verdaderamente en cada uno de los partidos la culpa la tenemos las mujeres porque nos hemos estado quedando calladas y que en realidad no tomamos cartas en el asunto. Mujeres de gran valía que en un momento dado merecerían estar ahora sí que en las candidaturas y resulta que no, que se tienen que esperar, que se tienen que aguantar, que tienen que dejar pasar a determinadas gentes que están ya palomeadas bajo el sistema. Entonces, esas situaciones generan una violencia contra la mujer que es contra lo que estamos nosotros en esta mesa generando estas acciones. Y hablo en general de muchos partidos, de todos los partidos o de todas las acciones. Pero ustedes, señores televidentes, son los que podrán analizar al ver las listas y verán ustedes y analicen realmente la mujer, qué papel está jugando dentro de estas listas. Oye, pero estamos mejor ahora porque recordemos que nada más teníamos una gobernadora en Sonora. Ahora vamos a tener una gobernadora en la Ciudad de México y vamos a tener una gobernadora en Puebla. La esposa de Rafael Moreno. Oye, no te rías, por favor, te suplico que seas más respetuosa con mi Juanita Poblanita. Y no, eso se te hace una ganancia, eso se te hace una ganancia de 32 lugares preponderantes. ¿Llegaríamos a tener tres las mujeres? O sea, ¿cómo? Y dentro de los partidos les dan las candidaturas a los hombres, las que saben que van a ganar. Si saben que van a ganar Coajimalpa, ponen hombres en Coajimalpa. Si saben que van a ganar hombres en Iztapalapa, ponen hombres en Iztapalapa. Las mujeres que lleguen a rellenar. No estoy de acuerdo contigo. Rafael Moreno Valle es un caballero y puso a su señora esposa. Eso es un caballero. Pero es que es un caballero. ¿No es el trabajo de Marta Erika? Sí, ha sido presidenta del PAN. No, pero de eso no hay nada. Esposa de Moreno Valle. ¿Cuál es el trabajo más importante? ¿Qué es? Esposa de Moreno Valle. A mí me ofende un poco el término de esposa de, o sea, sí es su esposo, pero sin embargo yo creo que el trabajo que ha realizado con la gente y con las… Ya toma su… O sea, con todo el tema social, Marta Erika lo ha hecho bien y yo creo que sí vamos a refrendar. ¿Les quedó claro, Pri? Pues lo que creo que no les queda claro es que aquí están hablando de plataformas electorales y de cosas, sabiendo que no son tiempos. Te quiero decir que la intercampaña… Se puede comentar, lo que no se puede pedir es el voto. Y además… No, a ver, quiero decirte, niño, que puedes hablar… ¿Me permites hablar? Ahorita que te toque tu turno. Puedes hablar respecto a los documentos básicos del partido, más no sobre lo que son tus plataformas electorales. Estarías incurriendo en un delito. Quiero decirte que esta intercampaña inició el 12 de febrero y termina el 29 de marzo y todo está bajo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo que quiere decir que los partidos políticos no podrán promocionar el voto, solo transmitirán mensajes genéricos con contenido institucional. Los precandidatos podrán asistir a entrevistas y eventos, pero jamás podrán pedir el voto o emitir llamados al voto. Aquí es muy importante que sepan toda la gente que estamos participando en los partidos, porque a veces el hecho de querer hablar bien de ellos o el querer sacar sus propuestas, no nos estamos dando cuenta que podemos hacerlos, que los pueda el INE sancionar hasta con la negativa de su registro. O sea, no está jugando el INE. Estas fechas son muy importantes y están agarrando por todos lados. Sin embargo, el derecho de los medios de comunicación van a seguir bien, van a seguir cubiertos, se considera la protección y los principios del respeto. Y bueno, esta intercampaña no es un periodo para la competencia electoral, tiene por objeto poner fin a esta etapa de preparación y es muy importante esta etapa porque se dice que se considera para que los partidos diriman las diferencias que hay dentro de sus partidos para el tema de las candidaturas electorales. Entonces, por eso es que es importante que sepan toda la ciudadanía y las que estamos aquí presentes que no es permisible hablar de esos temas porque estaríamos incluyendo en un delito electoral. Pues las plataformas electorales no son las propuestas, simplemente es la metodología y yo creo que... Ayer hablaban de encuestas en todos los programas de televisión, de la televisión tradicional. Todos estuvieron hablando de encuestas de quién estaba en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y es muy preciso, no se puede pedir el voto y nadie... ¿Nadie pidió el voto? No, yo no he pedido el voto, yo nada más informo que hay plataformas electorales que son de conocimiento público en las que se pueden consultar cuáles podrían ser las propuestas y la metodología a seguir con base a los candidatos, es lo que yo estoy diciendo. Eso es tu partido, por eso te dije yo, Ana, bueno, te hago la invitación que lo evites porque no son tiempos. No, no, hablo del partido y puedo hablar del partido, no puedo pedir el voto, inclusive es lo que estoy comentando, es totalmente legal e incluso podemos seguir haciendo debates políticos en las que demos las posturas, más no incintar al pedir el voto. Y es curioso también que se muestre del lado del PRI el hecho de que dicen que cerraron la campaña, bueno, su promocional en el Estado de México, cuando el Estado de México es el lugar, como lo dije anteriormente, en donde una mujer muere diario. Entonces es un poco desvergonzado por parte del PRI que vaya a cerrar ahí, precisamente en donde hay tanta delincuencia y en donde hay tanto feminicidio, poder cerrar y decir no nos importa lo que está pasando aquí, yo nada más quiero obtener tu voto. Es sensacional la desvergonzatez, la desfachatez que tiene ese partido al hacerlo precisamente en ese estado. Adriana. Me permitas hacer una precisión nada más, el artículo ley de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice, los actos anticipados de campaña son aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad, cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido. Creo que te falta un poquito leer más la ley. Adriana. Bueno, ella está defendiendo. Adriana, Adriana. ¿De qué platicamos? Exactamente. Pues de cómo has estado últimamente, ahora que gane la de Puebla, ahora que gane la de Puebla y que gane las de la Ciudad de México. Yo pienso que podemos hablar de temas como dicen las compañeras, pero no pedir el voto, ¿no? No, pero la verdad es que nadie ha pedido el voto. Exactamente. Entonces, yo creo que podemos hablar de posturas. Yo también coincido con la doctora. De lo que está sucediendo y de lo que está pasando. Con 45 días así de flojera. Yo pienso que todos sabemos que eso es falso, ¿no? De hueva. O sea, que quizá en televisión no se te vaya a ocurrir, pero yo pienso que va a haber reuniones, quizá no asistan a mítines, pero que estén 45 días los candidatos sin hacer nada, yo creo que se pegan un tiro al caso entre ellos, ¿no? O también los invadidos, los invadidos, la ciudadanía en general sin hacer nada. Oye, ya no hay debate, cálmense. Es el año, para mí, es el año más importante en la historia de nuestro país, como para estar 45 días y pues ahora de qué hablamos, ¿no? No, no se puede. El tema de la intercampaña. Yo estoy con la doctora en cuanto a… Vamos a hablar de las billetes. Todos estos capitales que salen de nuestro país es la inseguridad económica que nosotros tenemos. Hablaban de que el año pasado estábamos en 22 pesos, pero yo me pregunto, desde que entró Enrique Peña Nieto, estábamos creo que en 13, ¿no? Estábamos a casi 19 pesos. Y la gasolina estaba muy barata. Y la gasolina estaba muy barata y no había… Y el gasto también. Todos los gobernadores estaban fuera de la CAR, ¿no? Y todos los gobernadores estaban fuera de la CAR. Entonces, yo pienso que este año que es tan decisivo no vamos a pedirlo, mucho menos, pero sí tenemos que informarnos, tenemos que ser conscientes y ver nuestra realidad. O sea, hay algo que nos aplasta y no son las palabras, se llama realidad, se llama economía, se llama inseguridad, se llama corrupción, que es lo que siempre hablan. O sea, ella siempre va a defender un Estado de Derecho. Pero ¿cómo puedes hablar de un Estado de Derecho si ves corrupción en cada esquina, en cualquier tema que tratemos en nuestro querido México? Es el año de Hidalgo, por si no estás enterado. Pues sí, 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 claro, qué triste, ¿no? Entonces, pues sí, como estoy de acuerdo, hoy estoy de acuerdo con mi compañero de Perdias. ¡Ah, son las izquierdas! Que mi, pues pienso que fue en el único lugar donde él podía haber cerrado una campaña. ¿Por qué? Pues en el Estado de México, dime en otro Estado que hubiese podido hacerlo de una manera pacífica en donde no todos estuvieran aplaudiéndole. Bueno, seguro que hubieron los eventos de pre-campaña, pero la verdad es que las convenciones de delegados que tuvo en cada uno de los estados con amplísimas. Y voy a hablar algo, nada comparado con ya saben quién. Ya saben quién. De ya Chávez quién. Ya saben quién, ¿no? O sea, fue apoteótico donde se para, ¿no? Guadalajara, Monterrey, los estudiantes. Oye, y vos van muchos acarreados, ¿cómo le hacen? Pues te digo que… Cuando hablamos de él, o eres acarreado o no tienes cultura. Y si hablas de los otros, eso sí va por lo que pasa. Y vosotros eres un mexicano honesto, trabajador, plural. Perdonado automáticamente. Si tenemos un desarrollo de la historia. Si te vas acá, te bautizan. Y si te vas acá, no solo te bautizan. O sea, te hacen una nueva personalidad de un ciudadano honesto. Entonces, yo pienso que si queremos tener un México correcto, la vara con la que usemos nuestra vida, tenemos que ser justos, ¿no? Porque Liliana dice algo, ¿no? Por defender lo que nosotros pensamos, pues lleguemos a la incongruencia, ¿no? Y luego de la incongruencia llegamos, ¿lo digo? Sí. A la estupidez, ¿no? Ay, yo le iba a decir lo que yo había imaginado. Yo quiero retomar un poco el tema de la intercampaña. O sea, lo que ocurre, la autoridad electoral ya ha señalado que este periodo que se les brinda a los partidos políticos es por el tema de las impugnaciones, para que una vez que empiece la campaña ya sean los candidatos realmente genuinos los que ya estén hablando con la ciudadanía. Entonces, si bien es muy cansado y no ha quedado muy claro, sí es importante por el tema de las contiendas internas. O sea, este es el periodo. Y mencionaban algo respecto al papel de la mujer y si bien sí estoy segura que las mujeres, las condiciones de las mujeres en la política son más difíciles y son más graves y a veces se nos juzga más, no creo que las mujeres seamos el relleno. O sea, por lo menos aquí en el Frente y en el PAN lo estamos viendo de manera… O sea, yo me remito a dos mujeres a las que súper admiro. O sea, Margarita Martínez Fischer, que va a ser la futura alcaldesa en Miguel Hidalgo. ¿No que Gaby salió? No, nosotros vamos con Margarita Fischer. Y Mariana Gómez del Campo, que también ahorita es senadora y va a ser diputada federal. ¿Quién? Mariana Gómez del Campo. Ah, bueno, sí, claro. Y realmente yo creo que… Son mujeres que han estado en la política muchos años. Ajá, pero como nosotras mismas vamos empezando y yo creo que sí que nos brinda todo el apoyo. Por favor, imagínate. O sea, realmente… Pero a mí me gustaría que las mujeres de relleno, ¿eh? O sea, no, se me hace desigrante. Yo pienso que como mujer sí nos debería de insultar si nuestra realidad fuese diferente. Sí, pero la realidad de la política, por favor. Pues es que, o sea, que hablen las mujeres que estamos dentro del partido. En el mismo partido, en el mismo partido, soy Margarita Zavala, tuvo que… No, 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 es que es distinto, Margarita Zavala… Eso no es cuestión de género, claro. O sea, no, a ver, no lo cambien, porque además, o sea, el tema aquí tiene que ver capacidades. O sea, no llegamos a un cargo… A ver, a ver, una por una. … por tener vagina. Llegamos a un cargo por tener cerebro y por tener capacidades y por tener una convicción clara y un proyecto de nación. A ver, Margarita Zavala, ¿qué decías? No fue por mujer, se fue por egoísta, ¿por qué? Ah, se fue por egoísta, perdónenme. A ver, discúrpeme, yo a Margarita Zavala la respeto, o sea, yo durante mucho tiempo seguí su trayectoria. A ver, a ver, a ver, alguien por egoísta. Pues sí, porque ella no se… o sea, ella decidió salirse para alcanzar tiempos de independiente. ¿Sabes qué, mi madre? Para que se endulcen la noche y ya no estén peleando. Bueno, Margarita Zavala, ¿para qué es para ti la interna panita? ¡Está comprando el bordo! ¿Está comprando el bordo o no? No, yo considero que una mujer política como Margarita, que tiene esa historia, por favor, está dentro de un partido en el que ha trabajado… ¿Y por qué no se quedó para competir en la interna? A ver, respóndame. Déjame hablar. ¿Por qué no se quedó? Ok. Yo lo que… mi opinión, mi humilde opinión es que es una mujer que toda su trayectoria, todo su trabajo y esfuerzo lo dejó… está en un partido. Toda su vida. Cuando ella intenta ser candidata dentro de su partido, no se hace… No se quedó para los tiempos de… A ver, déjala hablar y después… No se hace esta votación ni se hacen estos acuerdos. Definitivamente hay un rompimiento dentro del partido y ella tiene que salir a buscar de la manera independiente y el por qué no lo va a hacer… O sea, no pensó en el partido, ni pensó en los mexicanos, pensó en su proyecto. El partido no piensa en ella tampoco, ¿no? Pero es que como individuo tú no vienes a pensar, o sea, por ti, tú tienes que pensar en la institución, en lo que representan. No, 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 no. ¿No sabes que quizás ustedes no entiendan el distinto? No, no, no. Por la institución. No, no, no. Por la institución. La institución que está tomando y yo creo que eso es lo que nos tiene a nosotros en este tipo de contexto, que no sabemos separar precisamente qué son peras y qué son manzanas. O sea, tanto… ¿Alguien qué son peras? ¿Alguien qué son peras? ¿Alguien qué son peras? Para poder sobresalir. Eso ya basta, mujeres, ya basta. Ya no podemos seguir sometidas a estas reglas. Hay mujeres que son de gran valía y ahorita se van a tener que conformar con una consejería, porque qué barbaridad, porque no pueden ser dentro de otras situaciones ni dentro del mismo partido. ¿Por qué? Porque los grandes tabúes de los hombres tienen que quedarse por encima. Y la mujer, yo no soy panista, yo no soy panista, pero si el único camino que había para que Margarita pudiera caminar, lo tomó y lo tomó bien. Pues fue su decisión. Si Gabriela Juegas tuvo que caminar. ¿Por qué? Porque también Anaya ha cerrado el papel a las mujeres. Claro que sí. Anaya está tan defendiendo a la mujer que tenemos una candidata en el frente, Alejandra Barrales, y vamos a ganar la ciudad. No, no, no. ¡Sale, sale! Voy con Ana, voy con Ana. A ver, contesta. No, el papel de Anaya lo tiene bien claro. O sea, Margarita se salió por una decisión personal, pero el apoyo a las mujeres está muy claro. Y lo sé porque yo conozco a las futuras candidatas del frente. Y como tal, el apoyo de Acción Nacional va con Alejandra Barrales y es una mujer. O respóndanme. No, pero evidentemente creo que el apoyo a Alejandra Barrales es un tema de dinero. Es un tema de la decisión que hace PAN-PRD. Y dentro del PRD, Barrales es un PRD. A ver, espérame, una por una, porque si no, no se entiende. Déjame decirte, tanto en el PRD vemos la pluralidad que hubo una elección interna para elegir al candidato a jefe de gobierno en donde contendieron dos hombres y una mujer y por su capacidad ganó Alejandra Barrales. No se puede decir que en el frente no se toman en cuenta las mujeres. Lo hubo, o sea, lo hubo. No estamos hablando. A ver, a ver, no se puede que. Pero no es un apoyo de Anaya. O sea, Alejandra Barrales no está ahí porque Anaya le haya abierto la puerta. El frente no es Anaya. Pero lo que está diciendo Ana es esto. La cosa es del PAN-PRD. Sí, Anaya es un hombre tan abierto y tan plural que ahí está Alejandra Barrales. Alejandra Barrales está ahí por ser quien es y por lo que representa dentro del PRD. Y otra cosa que le quiero decir a Ana es, si las mujeres estamos en donde estamos por el cerebro y no por lo otro que dijiste, pues entonces solo dos mujeres en México tienen cerebro, ¿no? Sí. Es la que va de candidata a Puebla y medio. Y todas las que estamos aquí. Entonces, es evidente que lo que dice María es cierto. Digo, somos muchas mujeres aquí. Que vivimos. Pero dime, dime dentro de la política mexicana, ¿cuál es el lugar que la mujer… Porque es que es la primera elección en donde hay tantos espacios por ley obligados para mujeres. Entonces, es un país a la ley. Entonces, un país a la ley. Es 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 un país a la ley. Eso sí, es cierto. Gracias, me toco. Gracias. Gracias, me toco. Oye, es increíble el fanatismo de los partidos políticos. Es increíble cómo defienden cosas indefendibles. Y es increíble cómo les vale un comino la ciudadanía y cómo les vale un comino la economía nacional y cómo les vale un comino que los que no somos militantes de ningún partido no creamos en la institucionalidad. Yo te voy a decir algo, Nino. O sea, verdaderamente estas elecciones no se van a ganar por una institucionalidad. Las elecciones en México se van a ganar fácticamente. Yo ya no sé cómo sea legalmente, etcétera, cómo van a ser. Pero fácticamente se van a ganar por el hartazgo, porque la gente está harta precisamente de esto, de cosas que se hablan sin un sentido, que nada más están defendiendo a sus partidos políticos. O sea, no puedes decir precisamente que porque una persona que se sale del pan es un egoísta, porque se quiere salir. O sea, eso a mí se me hace de lo más misógino que pueda haber, porque si tú no tienes fundamentos, argumentos reales, o sea, si hablas al aire, si hablas al aire, nada más para decir yo creo, yo pienso, yo considero. O sea, por favor, ustedes también tienen que ser conscientes y congruentes y saber que también existen precisamente esa parte de que llegan acuerdos, existen acuerdos políticos, por Dios. O sea, ¿a quién quieren engañar? Eso no es cierto. Ahora, también se puede ganar una, insisto, por el hartazgo ciudadano o por una plataforma política que no sea muy ética, que digamos, pero que sí tiene el capital necesario para ello, Nino. Entonces, ya basta de este tipo de cosas. Gracias, Nino. Yo coincido, la verdad, con la doctora y yo haría un planteamiento en dos sentidos. Por un lado, me parece que sí tachar a Margarita de egoísta, me parece que es bastante exagerado. Y te voy a decir por qué lo veo, a pesar de que, por supuesto, no soy panista. No, yo a la realidad. Gracias. No, la realidad es que a mí me parece que la posición de Margarita de salirse de su partido y decir hasta aquí y yo me voy a mover es porque no fue la forma adecuada de poder tener esas posiciones. Y me explico, el caso de Anaya es paso de presidente de partido, violento absolutamente todas las reglas de mi partido, me hago del recurso público de mi partido para hacerme promoción personal y ahora resulta que quiero ser el candidato. O sea, ¿sabes cuánto ha gastado Peña Nieto en promoción personal? Te explicaré cuál es la diferencia. Como Peña Nieto no es el presidente de nuestro partido y hoy no es nuestro candidato presidencial… Estás hablando de gastos en comunicación. Por eso te estoy explicando. En tu caso, Ricardo Anaya era el presidente del partido y además era un contendiente y aspirante a ocupar… Contendiente no, todavía no eran tiempos de elección. 59 millones de spots. A ver, déjenlas a las dos. Sin duda. La verdad es que el gran tiempo de promocionales que usó en su persona con dinero público de su partido político es parte de lo que no pone el piso para ocupar a los candidatos. No, no lo es. Estoy dando un punto de vista de lo que creo que ocurrió con Margarita porque me parece que no fue un punto de vista egoísta. Creo que lo que Margarita dejó visto en un primer momento es mi presidente del partido está haciéndose de esos recursos públicos para hacerse promoción personal cuando él tiene una aspiración que sin duda es legítima. Pero en ese momento Margarita no tenía las posibilidades de hacerse el mismo tipo de promoción que lo tuvo Ricardo Anaya. Pero lo tuvo por seis años como primera dama. Finalmente llega Ricardo Anaya y bueno, pues ahora en esta contienda, la verdad es que también muy falsa de querer tener boletas en donde solamente hubiera un candidato al cual pudieras tachar, pues verdaderamente me parece que es un tema de democracia interna. Ahora, eso finalmente yo se lo dejaré a los partidos. Cada quien decide cuáles son sus mecanismos de democracia interna y cuáles son los mecanismos con los cuales designan a sus candidatos. Yo lo único que creo es que Margarita es una mujer que ha chambeado, es una mujer talentosa, es una mujer muy profesional. Y qué bueno que hoy tiene la oportunidad de contender vía alguna candidatura independiente y que está pidiendo el voto de los ciudadanos. Me parece que no es una decisión egoísta, me parece que Anaya lo hizo muy mal y que le cerró las puertas a ella y a quien tenía aspiraciones de poder contender por la precandidatura. Derecho de replicar. Muy bien. Primero que nada yo quiero dejar claro que yo a Margarita la respeto, pero la respeto por su trayectoria política, no por ser mujer. Y como tal, mi postura es bien clara. Margarita se pudo haber esperado para la contienda interna panista que pasó este domingo, pudo haber estado en la boleta y no solo Ricardo Anaya y pudo haber pedido la candidatura panista para competir por la presidencia. Margarita, como una decisión personal y por eso yo dije que fue egoísta, decide salirse para alcanzar los tiempos para ser candidata independiente. Pues le deseamos mucho éxito, pero no nos pueden decir que fue culpa de Anaya, fue una decisión personal y genuinamente de Margarita. Entonces, María. No, mira, dentro de los partidos, para explicarles a tus auditorios, dentro de todos los partidos hay consejos políticos donde se nombran delegados. Y en esos delegados, pues cada grupo político que está dentro de los partidos políticos, de todos, tienen sus adeptos, vamos a llamarle así. Entonces, las tribus o los grupos van formando estos consejos políticos. Vamos a hablar de Margarita. En este contexto, Anaya tenía todo el poder o la mayoría de ese consejo. Pero realmente es como si usted, televidente, se fuera a competir en un partido de fútbol, usted solo, contra 12 jugadores. Pues dice usted, mejor ni voy, ¿a qué voy? Eso es lo que pasó con Margarita. O sea, definitivamente el consejo estaba totalmente a favor del señor Anaya y bueno, pues no tenía ninguna circunstancia que ganara. Pero el candidato presidencial del PAN no lo escoge el pudejo, lo escoge la militancia de todo el país. Cuando tú quieras, tú hablas. La prueba de ellos, de cuántas mujeres están saliendo del partido Acción Nacional y están cambiando de partido y se están yendo a otros partidos. Cosa que también está pasando en el PRI y cosa que está pasando en todos. Ahorita es un juego lo que vamos a ver tremendo en estas elecciones del 18. O sea, todo mundo, ya vieron ahorita, por ejemplo, la cuestión de los prietos, ¿no?, que se suscitó. No me pongas en aprietos. Por favor, te pongo, Nino, te pongo. O sea, esto surge del bronco, donde puso un logo, donde decía, ya no se llama Morena, se llama Prieta. Y de allí lo toma el señor Ochoa y lo toma y bueno, se viene una cuestión tremenda, ¿verdad? Te digo que han tenido varios desaciertos en el PRI. En el PRI están teniendo varios desaciertos. Yo creo que no están funcionando. Si no, lo que me parece raro, y al final del día del propio partido puede haber desaciertos. Sigue la ruta. Sigue la ruta. Y sin el ánimo de interrumpir, María, solo diría, solamente te diría que sí pidieron disculpas. Lo que no les funcionó son los candidatos. Yo creo que los asesores no están funcionando correctamente y les están diciendo que digan cosas que no van al caso. Pero bueno, ese es el problema de ellos y de lo que están hablando, ¿no? La realidad y lo que estamos viviendo los ciudadanos, pues es que nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones donde vienen acciones de misoginia, acciones donde las minorías… No te has fijado, Nino, tú has visto indígenas en la Ciudad de México de candidatos o has visto minusválidos de candidatos. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que ustedes vayan checando cómo las minorías, pues bueno, en los partidos, volviendo a la cuestión de los partidos, cómo van quedando y cómo va estando la cuestión al interior. Liliana. Liliana, María, no hemos visto candidatos porque estamos todavía en las precandidatos. ¿Precandidatos? Ay, pero ya están las listas. Sí, yo quiero platicarte respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto impacta mucho el ejercicio que cada una de nosotros podemos ejercer dentro de la política, pero hay cuatro puntos muy fundamentales en los cuales nos vulnera. El primero es que no podemos ejercer libremente el voto, limita nuestra vida política como simpatizantes, militantes, dirigentes y también restringe nuestro actuar dentro de los mismos partidos, sea el cargo que tengamos dentro de los partidos. Y limita la autoridad de las mujeres en el desempeño del cargo. Muchas veces llegan y, como tú hacías comentario, desafortunadamente hay mujeres que se prestan a ser juanitas de… y bueno, esto hace que otros la manipulen, que otros manejen las políticas públicas que una mujer debería de llevar y, de hecho, por eso la ciudadanía le da la confianza a estas mujeres para poder… Pero lo de las juanitas ya se había terminado porque la suplente tenía que ser mujer y entonces ya no podía dejárselo a su marido ni a su novio. Pero es de forma que nada se vio primero en el crío. Que siga esto, ¿no? Todavía hasta la fecha existe una propuesta de modificación normativa en la cual varias senadoras de diferentes fracciones parlamentarias dentro del Senado han presentado modificaciones y sobre todo adiciones, ya que se hizo el protocolo contra la violencia de las mujeres presentada por la Procuraduría General de la República y la FEPADE. Sin embargo, hay mucho. ¿Qué es lo primero que tenemos que incluir? Bueno, de entrada no está ni siquiera el tema de lo que es violencia política y entonces se está tratando en este tipo de normativa y de los cambios. Estas iniciativas tienen que tener la intención de regular la violencia política de género en la Ley General de Acceso a la Violencia Política, de regular la violencia… Ley General de Acceso a las Mujeres, llame… Perdón, perdón. Y de la Ley General… Es que son muchas leyes… Górrale, górrale, se repite. De la Ley General de Instituciones y Procedimientos… Corte, corte. Eso es bullying, ¿eh?, ya. Eso es violencia política. Eso es misógico, gordo, gordo. De la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, así como la Ley General de Materia de Delitos Electorales. Esta agenda está pendiente, Nino, y es importante, por ejemplo, en esta misma ley, modificar el artículo tercero en el cual venga precisamente este concepto, violencia política contra las mujeres, la definición prevista en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Falta mucho por hacer todavía, Nino. Se han dado las propuestas, se han quedado ahí bailando en el limbo. Y la verdad es que todas nosotras, como mujeres en política, debemos de incidir en esto, apoyar a nuestras legisladoras de cualquier fracción parlamentaria para que podamos llegar a esto. Ha quedado nada más de un protocolo a que realmente esto vaya en ley y pueda ser realmente sancionada a la persona que vulnera estos derechos. PRD. Yo sé que es un foro político y que debemos discutir política, pero debemos de ahondar un poquito, mi compañera mencionó la violencia política, entonces yo creo que debemos regresar y acortar y eliminar lo político para regresar a la violencia en general, la violencia que tenemos, o sea, que sufrimos las mujeres. Y yo sin ánimo de criticar a nadie, de verdad, lo digo con mucho respeto a las militantes del PRI, pero se me hace algo tan hipócrita e irresponsable ser militantes o simpatizantes de ese partido cuando, como lo dije hace un momento, el Estado de México es el Estado con más feminicidios, o sea, más de 9.581 mujeres porque el PRI gobierna eso. No, no es falta de respeto, porque tú estás apoyando a un partido que lo único que hace es hacerse de la vista gorda, tanto el partido como las mujeres que militan en él, al tocar este tipo de temas tan delicados y tan dolorosos que son los feminicidios, nadie quiere decir nada y se les hace más sencillo cambiar de tema y decir, es que aquí, por aquí, no, 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 no va por ahí, hay que recordar el tema y decir, vamos a hablar de tema, es lo que yo te estoy diciendo, 9.581 mujeres en el Estado de México gobernado por el PRI, tú crees que es justo, tú apoyarías a un partido que lo único que ha hecho es hacerse de la vista gorda en este tipo de casos y no ha hecho nada, o sea, en la Procuraduría se abrieron 237 carpetas, nada más de los 9.000 feminicidios, porque te dicen que no cumplen con los rangos que se establece para hacer feminicidios. En el Estado de México casi el 40% lo gobiernan otros partidos, nana. El gobernador, también con el PRI, con Alfredo del Mazo, fue, o sea, no es que lo gobiernen otros partidos, pero ¿quién es el gobernador del Estado de México? No, pero es que no es eso. A ver, jurídicamente. Ahorita tal. ¿Cómo te llama? Joana. ¿Yo? Joana. Ah, Joana. Pero a mí, fíjate, Joana, fíjate cómo es este el asunto, te voy a hablar desde la perspectiva jurídica en el delito de feminicidio, protocolo de actuación en el delito de feminicidio a nivel federal, el PRI, no soy prista, insisto, pero el PRI no fue el que hizo ese protocolo, ese protocolo es por todos los partidos. Y es un protocolo que ni siquiera, ¿verdad?, es tan garantista que al feminicida es tan imposible que se le demuestra que es feminicidio. Entonces, a ver, no le eches la culpa al PRI. Pero tú como gobierno deberías de hacer, no, no le eches la culpa al PRI, pero tú como gobierno deberías de hacer algo para al menos conseguir que la persona que puede ser sospechosa se someta y que se le castigue, no por ser PRI, no por ser PANOS, no por ser PRD. No, es mi participación, ahorita lo hablas tú, ahorita lo puedes aclarar tú, déjame terminar mi participación. No, no por ser, es que no es por ser partido, o sea, sí, el PRI está gobernando, pero tampoco está haciendo nada, porque no está haciendo absoluto. ¿Cómo no? La ley no hace nada. El gobernador del PRI está haciendo algo. Bueno, termina, 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 termina. Lo que yo digo es que debemos de abarcarnos es lo particular a la violencia a las mujeres. ¿Qué es que pueden decir? Y abrir los ojos en dónde están erradicando y quién está gobernando, dónde pasan los mayores feminicidios, es lo que yo estoy diciendo. Es cuestión jurídica. Adriana. Es que no está defendiendo al PAN. Yo no lo pongo. Adriana, 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 me escuchas. Yo sí hablo de violencia, pero también hablo de violencia política. Cuando Delfina sale como candidata al Estado de México, un grupo de mujeres, mujeres de hierro, hubieron PRIistas que los adjetivos con los que la calificaron fue ignorante, el títere, incompetente. De hecho, se presentó una denuncia ante derechos humanos en el Estado de México. Sí hubo sanciones, pero no lo que pensamos que lo que debió de haber sido. Yo estoy de acuerdo en que un partido político no es el responsable, pero volvemos a la educación mexicana. El mexicano no está acostumbrado, no estamos acostumbrados a recibir las consecuencias de nuestros actos, bajo ninguna circunstancia. Entonces, si es un gobierno panista, si es un gobierno perredista, si es un gobierno priista, desde lo que dice Liz, desde la ley, desde la creación de la ley es fallida. Después, tienes un gobierno como el del Estado de México, como el de Juárez, en donde tú como autoridad, si no vas a hacer nada, pásate a retirar. En un cargo público, en donde tú, cuando hiciste tu pre-campaña, la inter-campaña y la campaña, prometiste, hablaste de seguridad, porque hoy nos vamos a las pre-campañas, todos hablan de la seguridad, de la economía, de la educación, de salud, de la corrupción, de la impunidad. Entonces, cuando tú llegues a tu cargo, cuando tú seas gobernador, cuando tú seas alcalde, tú tienes que hacerte responsable de tu cargo. Entonces, si no eres responsable y no tienes idea ni manera de proteger a las mujeres de tu Estado, vete a dar clases a la universidad, pon un negocio de panadería, ¿por qué no tienes idea de lo que estás haciendo? Que eso es lo que pasa en nuestro país. En nuestro país, cada uno de los gobernantes, si tú haces un verdaderamente estudio de los resultados de sus trabajos, bueno, ahí tenemos cuántos gobernadores, cuántos alcaldes. O sea, ¿de qué estamos hablando? La violencia a la mujer en todo el país es terrible. Encontraron al asesino de la niña que trabajaba en el Estado de México en Querétaro. Entonces, vamos a ver si como gobernador, si desde ese cargo, desde esa postura, de poder, no puedes hacer nada por terminar con los feminicidios en un Estado, retírate, llénate de vergüenza y dedícate a otra cosa. Ana, 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 voy con Ana. El argumento es el siguiente, o sea, el Estado de México siempre ha sido gobernado por el PRI, por ende las cifras de feminicidio en el Estado de México son alarmantes, entonces a quién se le tiene que cuestionar, al PRI. Y yo no escucho a ningún candidato priista. En Puebla, en Puebla también el feminicidio es altísimo. Hablando de este tema del feminicidio. Y sin embargo, en la plataforma del Frente por México, sí viene un punto contra el feminicidio porque es algo que buscamos erradicar en el país. Pero, o sea, sí se me hace irrisorio que me vengan a decir, el Estado de México está gobernado por el PRI y no le puedes cuestionar al PRI porque no está en contra del feminicidio, porque sus candidatos… Puebla, Puebla, Chihuahua, Juzgán, Juárez… Y de alguna manera, como nos decía Joana, el tema de la mujer, o sea, en campaña no está claro y creo que tampoco lo estamos abordando nosotras de una manera… ¿Pero cómo que no está claro? En la campaña, o sea, como tal, las propuestas para las mujeres, yo nada más he visto la del Frente, pero yo no he escuchado a ningún otro candidato hablar al respecto. Ah, no, yo sí. ¿Ya me toca? Ay, gracias. Ya me toca. Ya me toca. A ver, punto uno, la norma penal feminicidio es un constructo ideológico, un concepto jurídico. Punto número uno, está en la ley. El Estado de México tiene una de las penas más fuertes en materia de feminicidio, que es precisamente la prisión vitalicia. Ahora, punto dos, el Estado de México sí efectivamente está gobernado por el PRI, pero los municipios son de diferentes partidos, Nezahualcóyotl, PRD, Atizapán, PAN. Entonces, o sea, eso es lo que yo digo. A mí me parece que no puedes hablar de feminicidio si verdaderamente no conoces la norma jurídico penal, que es súper garantista, insisto, se criminaliza más en el país el no pago de un impuesto, porque es defraudación fiscal y te pueden mandar hasta lavado de dinero, que un feminicidio. Entonces, yo creo, claro, es una problemática terrible, por supuesto, no funciona, pero yo creo que la responsabilidad no es solamente del PRI, sino la responsabilidad es del PAN, del PRD, de Morena, de todos los que están inmersos en los partidos políticos. ¿Por qué? Por una razón, no hay consenso ni no, no hay consenso. Entonces, no me vas a decir que el Ministerio Público que esté investigando el delito de feminicidio es del PRI y que por eso no está haciendo su trabajo. O sea, no es cierto, el feminicidio no es un concepto político. Yo creo que no se vale que utilices un concepto jurídico, una falta de capacitación de los operadores jurídicos en derechos humanos en el sistema penal acusatorio adversarial para indicar precisamente que por ello tiene que gobernar el PAN. O sea, no, 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 no es así. Yo creo que el discurso que deben tener los militantes de los partidos es un discurso de propuestas desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva de que conozcas. Si voy a hablar de feminicidio es porque me conozco el protocolo de actuación en materia de feminicidio, punto. No voy a hablar a lo tonto y voy a decir es que porque hay feminicidios ya, es una gran problemática. Por favor, no voten por ya saben quién o no voten por el otro partido. No, 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 las cosas no son así. O voten por el mío porque el mío sí va a resolver el problema. Perdón, se fusiona el Estado de México de varios partidos. Aquí quien hace la investigación no es el PRI ni el PAN, es el Ministerio Público y entonces también aumentale la corrupción. Y perdóname, pero aquí que levante la mano el partido político que no haya estado inmerso en actos de corrupción. Levanten la mano, por favor. Ah, claro. Ese es el problema. Yo, ¿por qué no soy el partido político? PRI. A ver. Mira, si eres. Cuéntame, PRI. Muchas gracias. A ver, creo que un poco para intentar cerrar con esta ronda con el tema de violencia o no sé, podemos seguir discutiendo de violencia en contra de las mujeres y de feminicidios. A mí me parece que el tema es más bien cíclico y me parece que depende de muchos otros factores. Yo te hablaría un poco desde la perspectiva del PRI, en donde, diciendo un poco de lo que decía hace rato María, porque me parece que en el PRI sin duda hay muchos retos todavía al interior de nuestro partido, los cuales ir más adelante, pero me parece que hemos dado pasos muy firmes. A ver, el 50-50 es un logro que alcanzamos en todos los partidos políticos, es un logro que se encuentra a nivel constitucional, pero además es un logro que ahora, al menos en la Ciudad de México, tenemos a nivel incluso de competencia. Hoy las oportunidades que tenemos las mujeres de poder posicionarnos en distritos también competitivos es valioso. Es decir, no solamente estamos haciendo el que la mitad de los distritos sean para hombres y la mitad para las mujeres, sino además que de los distritos competitivos o incluso de los menos competitivos podamos incluir hombres y mujeres para que puedan tener mayor representatividad. Eso por un lado. Segundo, a mí me parece fundamental y lo he externado aquí, en el PRI uno de los requisitos para que alguien pueda ser candidato o incluso uno de los requisitos para que no lo pueda hacer es que se le compruebe que ha sido o que ha ejercido algún tipo de violencia de género en cualquiera de sus niveles. Cuando a un precandidato se le comprueba que ha ejercido algún tipo de violencia en contra de otra mujer, en automático, independientemente del momento o en el periodo de registro en el que esté, esa persona puede dejar de ser candidato. A ver, me queda clarísimo… O sea, una pregunta, o sea, por ejemplo, Ruiz Machu que agredió a Delfina, ¿podía haber perdido su cargo? Podía haber perdido, al menos hoy, para los candidatos… Ignorante, títere… Pero mira, güey, no me quiero enfrascar, no me quisiera enfrascar en esta discusión, pero las faltas de respeto… Mira, las faltas de respeto a mí me parece que lo son, si los dice un hombre o los dice una mujer en cualquiera de los casos. No, yo estoy hablando de esto que fue un algo muy sonido. Por eso, por eso, por eso. Continúa. Entonces, al día de hoy en el PRI, no sé en otros partidos, pero en nuestro partido, cualquier persona que ejerza algún acto de violencia de género, el día de hoy podría perder su candidatura. Entonces, en el PRI estamos buscando los mecanismos para blindarnos y para intentar ser lo más responsables, para poder tener candidatos que sean gente de confianza, gente que pueda verdaderamente representar a la ciudadanía, pero sobre todo gente honorable de la que nosotros nos podamos sentir verdaderamente orgullosos porque está el día de hoy aquí. Y nada más para concluir, porque tarda mucho en llegar otra vez hasta acá la bolita, porque medio nos hemos enfrascado en la discusión, yo sí pondría en la mesa algunos de los postulados que como propuesta no se han dado, pero que el doctor Meade ha hecho, de los cuales ha hecho voz en algunos otros eventos. ¿Pero lo hizo en el voto? No, 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 por supuesto que no, pero los ha pronunciado. Y me parece que son importantes, porque en la medida en la que podamos ir cumpliéndole esto a las mujeres, que son exigencias primeras, creo que podemos ir resolviendo temas que sin duda son fundamentales, como la violencia. ¿Y qué es lo que ha propuesto el doctor Meade o qué es por lo que se ha pronunciado? Por un lado, que ese sí es un problema que tenemos absolutamente todas las mujeres, en cualquiera de las latitudes gobernadas por quien sea, a mismo trabajo, mismo salario. Hoy tristemente, y pondría el ejemplo, por ejemplo, de la Ciudad de México, en la Ciudad de México en promedio las mujeres ganan mil quinientos pesos menos que los hombres al mes. Que ganan dos mil. Es muchísimo la diferencia. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Que hoy por mismo trabajo las mujeres puedan ganar exactamente lo mismo. Segundo, escuelas de tiempo completo. Hoy se ha verificado que en la medida en que los niños o los jóvenes tienen la oportunidad de tener espacios para educación, para poder desarrollar actividades culturales, deportivas o incluso para hacer sus tareas, para poder tener una alimentación sana, balanceada, etcétera, las escuelas de tiempo completo han funcionado, no solamente para los jóvenes y para los niños, también para los papás, para que tengan oportunidad de tener una jornada más larga de trabajo o para que puedan tener algún otro tipo de desarrollo profesional, incluso personal, etcétera. Me parece que son garantías que nos permiten que a la sociedad le pueda ir mejor. Y tercero, el reconocimiento al trabajo doméstico, del cual ya ha hablado también el doctor Meade. Hoy existen 2.3 millones de mujeres en este país que se dedican al trabajo del hogar y que sin duda reciben seguramente un sueldo, pero que no tienen ningún tipo de protección ni de seguridad social. Eso es lo que se ha planteado y eso es lo que estamos buscando para que a las mujeres les vaya mejor. Y por supuesto, esto tendrá que estar enlazado con temas de violencia. ¿Se quedó claro? ¿Te quedó claro? Me quedó muy claro. Sobre todo estoy muy conforme con eso que dice Fernanda de que ahora, en este periodo, quien ejerce violencia contra la mujer dentro del Partido Revolucionario Institucional se queda sin candidatura. Eso está muy bien, eso es muy bueno. Bueno, yo aquí lo que quiero comentar es la cuestión de la culpabilidad que se está mencionando en torno a todos los partidos. O sea, todos los partidos hacen sus arreglos tras bambalinas y esto es lo que ha dado por resultado lo que tú estás comentando, Liz, con el sistema jurídico fallido que tenemos y que nosotras como abogadas lo sabemos. O sea, actualmente el sistema jurídico es verdaderamente deleznable. Salen, y ustedes lo pueden ver, auditorio, cantidad de gente que sale libre porque... pues no llevan el debido proceso y la realidad es que es lo que estamos teniendo. Muchos delincuentes ya sueltos por esta falta de conocimiento y de capacitación jurídica que viene de estos arreglos que se están haciendo y que se hacen, no de ahora, de hace mucho tiempo, porque a lo mejor algunas aquí son más jóvenes y pues no se acuerdan, pero estos arreglos vienen de hace muchos, muchos años, entre partidos y los arreglos en los Curito viene ya desde hace mucho tiempo. La violencia política contra la mujer es algo con lo que hemos estado luchando. Primero se lucharon nuestros antepasados porque la mujer pudiera votar, porque la mujer pudiera tener un lugar, ya lo tiene la mujer, ya estamos en estas naves, pero ahora resulta que tenemos que seguir luchando. La mujer tiene que seguir constantemente luchando porque no basta con ganarte un espacio, no basta con ganarte un lugar. Aparte de todo, tienes que echarle más ganas todavía porque tienes tú que seguir luchando contra el sistema. A mí me llama la atención también, y no, la situación de los fanatismos que se están suscitando. Antiguamente podíamos decir que a lo mejor nada más quienes militaban en el partido Morena les llamaban que eran fanáticos. Hoy esta situación ha cambiado, están haciendo y ahora los que se están volviendo fanáticos son los anayistas y los anayistas se están volviendo fanáticos de defender lo indefendible y de ver cómo están haciendo. Yo creo que nosotras como mujeres, y esta mesa es de mujeres, porque hay otra mesa que es de partidos políticos donde vienen a defender otro tipo de acciones. Pero nosotras como mujeres yo creo que debemos de no perder nuestro sentido crítico. El que nada más el que está en el gobierno es el que está mal. Hay que decir también, sí hay gobernadores priistas, mal, pero también hubo un gobernador perredista que fue el de Guerrero, que actuó mal. También hubo padres, o sea, vamos, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros como mujeres? Nosotros como mujeres tenemos que transmitirle en nuestras casas, a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestra familia, este sentido crítico. Y yo es lo que veo ahora como ciudadana, esto es lo que veo exclusivamente, sin el apasionamiento partidista. Yo lo que veo es esta situación de que se toman apasionamientos que tenemos que medir muy bien. Todos los partidos, todos los partidos tienen errores. Todos. El que se sienta libre de culpa que arroje la primera piedra. Y todos. ¿Y saben qué pasa? Que cuando se les señala, cuando se dice lo que está pasando, se enojan en lugar de que traten de corregirlo. Muy bien. Liliana. Pues estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mari. Yo creo que a estas alturas mismo tenemos que elevar esa calidad del debate. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, tenemos también un compromiso con las generaciones, con las demás mujeres, con nosotras mismas y con la gente con la que damos la cara. Por lo tanto, Joana, te puedo pedir de la manera más atenta, guárdate tus adjetivos. En tu vida me vas a decir que soy hipócrita porque no me conoces. Y entonces, ese es por lo principal que tenemos que iniciar, respetarnos entre nosotras. Así es. El pensar diferente no me hace peor ni mejor que tú. Cada quien defende su ideología y cada quien está donde sea. Entonces, yo sí te voy a pedir que ese tipo de adjetivos los elimines. No podemos estar a estas alturas representando a una cuestión política, a una ideología y estamos faltando al respeto de esa manera. Yo te lo pido mucho, por favor. Respecto a lo que estaban hablando, la verdad, Nino, el sistema penal acusatorio, yo no lo veo tan mal. Lo que veo mal es que hace falta de capacitación. A la gente que, o sea, para poder hacer el detener y todo eso, cuando se hace la carpeta de investigación, que es la averiguación previa anteriormente llamada, ahí la hacen con los pies. Y la verdad es que hace falta mucha que lo hagan bien, la hacen los policías. Se necesita mucha capacitación y es por eso que mucha gente está quedando impune. Debemos de poner más atención en este sistema y, de hecho, las que podamos llegar al Congreso, a las amigas que tengamos, pues acercarnos a decir. Hay muchas modificaciones que hacer en el Código Civil, en el Código Penal, en muchas leyes que tenemos que incidir como mujeres. Y yo creo que eso es lo que nos ha hermanado a muchas mujeres que estamos aquí contigo, Nino. Hemos hecho una hermandad independientemente del color o de la militancia que podamos traer. Te quiero comentar respecto a la participación de los mexicanos en el extranjero. Es importante que sepan que si tienen su credencial o no la tuviesen, puede ser expedida por los consulados y las embajadas en Estados Unidos. Tienen hasta el 31 de marzo para acercarse a esa embajada o al consulado. Se tienen que registrar, no solamente si tienen su credencial, tienen que meterse al sistema de registro para el voto en el extranjero. Y ahí, bueno, se aparecen unas ciertas cosas que tienen que dar domicilio en Estados Unidos y varias cosas. El voto será por modalidad postal. Y entonces yo invito a nuestros hermanos mexicanos, Allende Fronteras, que participen, que estén en esto. Te quiero dar algunos resultados de la votación de la del 2006 y 2012. Quiero decirte que, por ejemplo, los ciudadanos inscritos del 2005 al 2006 fueron 40 mil 876. Es muy baja la participación. En el 2012 fueron 59 mil 115 ciudadanos inscritos. En ambas hay un porcentaje de participación del 70 por ciento nada más, Nino. Es importante que nuestros hermanos sepan que pueden incidir, que participen, que es su derecho y que los necesitamos también. Térgene. Yo lo dije al principio, sin ánimos de ofender. Te ofrezco una disculpa si te ofendí, pero no fue para ti. O sea, fue sin ánimo de ofender el hecho de que estamos ignorando este tipo de acciones. Insisto, la disculpa no es precisamente a tu persona, sino es a eso, a que nosotras como mujeres debemos de preocuparnos por nosotras. Yo sé que se empieza por el respeto, pero debemos de preocuparnos por lo que está pasando. Se nos muere una a diario, una mujer. Y probablemente hay que replantearnos hacia dónde vamos y qué es lo que decimos como mujeres. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo e insisto una… Fíjate que te voy a platicar algo. Cada vez que hacía un programa de feminicidios, iba María Elena Morera, iba también la Wallace. Y siempre citaban al Estado de México como un ejemplo gravísimo. Sí, claro. Cuando vino el Papa, se le dijo y se le aconsejó o se le sugirió que Necatepec no tocara el tema de feminicidios. Tan así, o sea, tan tabúes y tanto no queremos afrontar la realidad. Lo que decía, que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es la realidad. Tenemos que hacerlo. Yo no asimito a todas a que en retrospectiva, tanto empresarias como simpatizantes, como militantes de partido, hagamos una retrospectiva y pensemos qué tanto nos está afectando este tipo de cosas y qué es lo que estamos haciendo nosotras para evitarlo, para evitar los feminicidios, para evitar que exactamente como decía la abogada, que las personas que lo hacen se les haga tan sencillo, se les hace más fácil matar a una persona que ya violaron porque saben que no los van a capturar porque saben que nadie va a hacer nada al respecto. Y si no lo hacen los partidos, habrá que hacerlo nosotras. Nosotras como mujeres empoderadas habrá que decir, vamos a tomar las armas en el asunto y vamos a ver qué está pasando con nuestras mujeres. En tanto a la economía y a la participación de la mujer en los partidos, uno, en todos los partidos, y yo no voy a hacer alusión nada más al mío, en todos los partidos existe la propuesta del salario equitativo, es decir, que se le dé el mismo salario a hombres y mujeres por el mismo trabajo. Entonces, ese es un tema fundamental que debemos de estudiarlo y ver más allá de los partidos que exigir nuestro derecho y nuestras obligaciones también. En cuanto a la participación política, en el estado nominal que es de 87.838.148 ciudadanos, el 52% es mujeres. De esos 52% únicamente vota el 16%. Nosotras también es nuestra obligación ir y participar en estos asuntos y queremos que se nos tome en cuenta. Entonces, también invitar a todas las mujeres, a todas las ciudadanías en general, que participen en estos procesos porque no podemos decir o no podemos exigir espacios cuando no estamos participando. O quejarnos de los gobiernos. Yo, refiriéndonos al tema del feminicidio, yo pienso que es algo que se repite en otros temas. El que una ley no se haga cumplir porque es muy difícil o porque no haya un entrenamiento, no le quita la responsabilidad. O sea, cuando tú tienes una casa, o sea, una casa, tú eres el papá o la mamá o el papá, y entonces tú le dices a tu hijo, te vas a cuidar solo porque voy a dejar la puerta abierta. Tu cuarto es tu cuarto y yo me duermo. No, o sea, un gobernador es responsable de un estado, un alcalde es responsable de su territorio. Si la ley no funciona, si la ley no cumple con la realidad o no va de acuerdo a la realidad, es tu responsabilidad que en el caso del Estado de México, por poner un ejemplo, el gobernador, los alcaldes, los jefes de policía tienen la obligación de detener el feminicidio. Entonces, nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es sí ver quién gobierna en estos estados en donde hay alto número de feminicidio, impunidad, corrupción, porque entonces por eso los mexicanos vivimos como vivimos. Entonces, no es culpa del gobernante, porque la sociedad también tiene la culpa, no. Si tú tienes un cargo público es tu responsabilidad. A ver cómo lea, es como cuando llegó, cuando llega, cuando… Pero no culpabilidad. No, sí. Responsabilidad sí, pero no culpabilidad. Culpabilidad, pero eres corresponsable. Lo que pasa en una casa es responsable de la autoridad. Lo que pasa en una empresa no estamos hablando jurídicamente. Un país no… la realidad de un país no la puedes leer en un código, porque si hay algo que México demuestra es que la ley no sirve más que para guardarla así en la biblioteca de tu casa. No, 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 lo que tú tienes que hacer como gobernante es hacer cumplir la ley, para eso estás ahí. Pero si no la conoces, güera… Entonces, retírate, retírate. O sea, entonces… Bueno, yo estoy hablando, yo estoy hablando. El doctor Mead, secretaria de Hacienda, gobernadores, impunemente se llevaron cuántos miles de millones de pesos. Entonces, es que hoy estamos buscando gente honorable… Por eso en Moreno se están poniendo los candidatos que tengo. A la cárcel. Bueno, déjenme hablar, déjenme hablar. Hoy es un México nuevo, hoy despertamos y somos una historia nueva. Olvídense los mexicanos de todo lo que nosotros somos responsables. Entonces, el salario igualitario, eso lo dicen todos los candidatos. El del darle de salario a las amas de casa, eso también lo dicen todos. La educación, la dicen todos. Entonces… Bueno, no todos. El señor López dice que tras la reforma educativa. Pero la parte que agredió a los maestros, o sea, tú no puedes exigir a alguien que no lo ha dado. No lo he puntualizado. Sí, sí lo he puntualizado. Porque él sí dijo que atrás la reforma educativa. Ahora tú no le puedes exigir a alguien que no le has dado. Yo te voy a poner un ejemplo que es Ayotzinapa. Ayotzinapa era un problema de carácter local. Claro. Cuando desaparece en 43, de Iguala, el presidente municipal era del PRD. El gobernador, Ángel Eladio Aguirre, era del PRD. ¿Qué sucedió? Que evadieron su responsabilidad y le cayó todo a Peña. Yo cuando veo a Peña en el extranjero, todo el mundo le saca unos cartelones que dice… Pero la cachó, tuvo el error de la charla. ¿Qué culpa tenía él si esto era una responsabilidad del PRD? Yo te voy a decir cuál es la culpa. Yo tengo una empresa. Si mi empleado comete un error, yo soy la responsable. Porque tú lo contrataste. Yo tengo una cabeza, yo permito, yo pongo. Entonces, aquí Pérez dijera… No lo sé, porque no conozco. Él quizá debió de haberle mandado a hablar al gobernador, porque fue un tema mundial. Entonces, haber gobernador… No, era regional. Era regional, pero se hizo cuando se sale. Y el Clinton, o sea, le pedía a Peña, dinos dónde está Yotzinapa. Entonces, se sale de contexto, se sale de las manos, se sale… Entonces, tú como autoridad de un país, representas a todo un país, debes de hacer algo. O sea, debes… Usaron la desgracia de unos cuantos para… Él andaba por ahí escondido en la casa de creo que una comadre, no sé quién. Se fue. De la esposa. Lino, pero ahí, antes de que intervenga la doctora con apreciaciones jurídicas… Yo no soy su equipo. Me levantaré. No, pero no termino. No, pero no termino. No voy a, a ver. En México sí, nada más… No, ya terminaste. No, no, no terminaste. ¡Ah, ya se echaste un rollo! ¡No! Permíteme, ¿por qué Peña no es culpable? Adrián, ¿me permites por que te dé nada más un paréntesis? Perdóname, en Estados Unidos ya le hubieran pedido la renuncia. Ah, pero usted es en México. Porque es un sistema político instinto. En la cabeza de los jueves acaba de renunciar uno a un loco. Adrián, en México existe autonomía. Y perdón, el presidente no es como en una empresa. El presidente no contrató al gobernador, ni mucho menos al alcalde. Ni tiene la obligación de hacerse cargo. Por eso ha pagado el precio, por eso la gobernación le cobra. Quien venía a hacerse cargo fue quien los propuso como candidatos, que fue el señor López. Claro, la ciudadanía. No, a ver, quien los hizo candidatos fue López. Quien los hizo candidatos fue López. Quien los votó fue la ciudadanía. O sea, yo no te puedo proponer por una. Espérate, cálmate. Hay autonomía en los estados. Y perdón, el presidente Peña no tenía por qué meterse en esos cargos. Ahí era la responsabilidad del gobernador. No, 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 no. ¿Por qué los feminicidios no se han hecho mundiales? A ver, esa es la pregunta. Yo sé que los 43 fueron otro tema, pero estamos hablando de... Pero nadie está haciendo nada. Y el presidente no te regrese. Y fueron ni machas ni... Pero te van a contestar lo que contestamos aquí. Ana, ya. En México es el autónomo. Aquí nadie es responsable de nada. Ana. No te quita responsabilidad. Ana. López López. Ya te quiero que López fue el que lo propuso. López Obrador manda. Él perdona, él perdona con agua bendita. No manda, pero perdona con agua bendita. A ver, Ana, cuéntanos cuál es tu participación. Quiero irme más para el tema de la participación política de la mujer y cuál fue el papel de Acción Nacional en el tema de la constitución de la ciudad. Como tal, nosotros tenemos a una exconstituyente, Kenia López Rabadán, que fue una de las mayores impulsoras, y no puedo decir que la mayor impulsora para que en esta constitución que nos rige hoy en la ciudad, venga el 50-50. Y no solo en las candidaturas, sino justamente en la conformación. Perdón, pero bueno, supongo que... Déjenla a hablar, déjenla a hablar. Pero Kenia es una de las mayores impulsoras dentro de esta constitución. Entonces, o sea, a mí sí me enorgullece como panista que ahora el 50-50 no solo sea en las candidaturas, sino en la conformación. Y Kenia lo ha dicho de una manera muy abierta y muy consistente. No tiene que ser solo en el legislativo, esto se puede también subir tanto a nivel judicial como al nivel ejecutivo. O sea, que el 50-50 de todos los cargos públicos estén conformados por mujeres. Pero eso sí, nos tenemos que concentrar en la capacitación, porque como tal, miren, la política también es una carrera, los cargos no se regalan, te lo tienes que ganar con trayectoria, con propuesta, con visión, es a lo que voy. No podemos estar diciendo que las mujeres somos el relleno para las candidaturas y estarnos victimizando. Si las mujeres mismas no están participando, nuestro papel de cada una de este panel es estar invitando a nuestras vecinas, a nuestras amigas, a nuestra mamá, a nuestra familia, a que se involucren en política, porque hacen falta y los cargos no se regalan, nos lo tenemos que ganar. Ay, Lisbeth. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta. O sea, si invitamos a esas amas de casa que viven con una unidad de medida de actualización diario a participar en la política, ¿les van a pagar algo? En la política no te pagan, tú participas por convicción en tus horas libres. Es tu obligación. Bueno, depende, en la ciudad del PRD sí pagar bien. Es tu obligación estar informada. Es que mi vida, no estás hablando de un nivel de mujer como tú, como nosotras, pero hay mujeres que además son sometidas, no porque quieran estar sometidas, sino son sometidas porque su nivel económico o su nivel académico o su nivel social… Yo conozco líderes de mercado que acaban de hacer nada laboral y se van a chamear al público. Oye, ¿qué les pasa a los milenians? Digo, yo quiero mucho a los milenians, mis alumnos. Son los panistas, son los canallistas. Yo tengo muchos alumnos que son milenians, son muy respetuosos y yo veo aquí que estas niñas, nuestras niñas milenians… Niñas. Ay, Dios mío. Aquí me están discriminando por llegar nuevamente. O sea, no puede ser que falten al respeto. Van a ser 12, 10. Oye, eso… Bueno, a ver, hablen ustedes. Déjenla hablar, déjenla hablar. Ustedes ya. Ver, habla, habla. No puede ser que… Habla. Interrumpiendo. No puede ser que esté interrumpiendo. Entonces, en este sentido, Nino, a mí me parece que el hecho de que existe ese 50-50 del que nos habla, de la que nos habla Ana, o sea, me parece que ese sí no va a resolver el problema, por favor. O sea, por favor, la pregunta, ¿por qué no se hace nada con las mujeres y por qué sí se les criminaliza por dejar de pagar un impuesto? Por una razón, porque desde una perspectiva económica las mujeres no dejan capital y la parte de las contribuciones sí deja capital. Entonces, por favor, tenemos que conocer cuál es la situación de nuestro país, estar hablando tontas. Además, lo de Ayotzinapa. ¿Tú crees? Tenemos oficinas de la DEA aquí en Reforma, de Estados Unidos de América, del Departamento de Estado. ¿Tú crees que si no quisiera intervenir en Estados Unidos, si no quisiera llegar a quienes son los culpables, lo hubiera hecho? Pero nosotros aquí estamos haciéndonos. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Los Estados Unidos, la DEA. Te digo, aquí los tenemos en materia de anticorrupción y en materia de lavado de dinero. Lo de Ayotzinapa, o sea, perdón, es algo muy, muy, muy difícil aquí en el país, pero yo creo que no podemos estar teniendo discursos que no tienen ningún tipo de objetividad, Nino. Gracias, Nino. Yo coincidiría en un punto. Me parece que la participación política de mujeres y de hombres en este país incrementaría y no solamente en mayor participación, sino en una participación mucho más educada, mucho más profunda tal vez, en la medida en la que pudiéramos ir resolviendo algunos otros temas. Y por eso es que ahora que planteaban estos asuntos me gustaría profundizar en ello. A ver, Nino, en este gobierno y como se pretende hacer en el próximo gobierno que tendrá el doctor Mead, habrá generación de empleos, habrá generación de empleos bien pagados en donde las mujeres ganan igual que los hombres por ese trabajo que están haciendo igualito, porque será un gobierno en el que continúen estos nuevos modelos educativos como el que se implementó en este gobierno, en donde no solamente estamos velando en que los jóvenes, los niños y las niñas y por supuesto las jovencitas tengan una mejor educación, sino además también podamos tener profesores de calidad que verdaderamente puedan dar sus clases, que puedan tener una mayor seguridad, que puedan tener mejores prestaciones, que puedan estar calificados, porque eso sin duda será en beneficio de la población. Y Nino, aquí es donde creo que tenemos que detenernos y es donde la gente me parece que en la medida en la que siga participando habrá que tejer fino. Aquí es donde vamos a poder diferenciar a nuestros candidatos. Y lo principal es dónde es que tenemos candidatos con propuestas responsables, con propuestas que verdaderamente generan competencia, que verdaderamente generan confianza y dónde tenemos candidatos que lo único que están proponiendo son nuevamente demagogia y populismo. A ver, y hoy tristemente nosotros lo encontramos en el ya acostumbrado señor López, que le encanta hacer este tipo de propuestas. Hoy, por ejemplo, y lo mencionaron en un principio, lo estamos viendo también ahora en el frente. Me parece increíble que en esto, yo pensé que no iba a pasar, pero que en esto se pudieran poner de acuerdo el PAN y el PRD en una política económica tan desastrosa, un ingreso básico universal. Hay que garantizarle a 120 millones millones de mexicanos, porque eso significa la universalidad de un programa, habrá que garantizarle a 120 millones de mexicanos un ingreso. Ese ingreso que debiera promover el gobierno es de al menos la línea básica de bienestar, que no la digo yo, la dice el Coneval, es de mil 300 pesos al mes. Esto equivaldría a mucho más del 10 por ciento del PIB. ¿Cómo le vamos a hacer para poder seguir teniendo una operación en el gobierno, tener otro tipo de programas, dedicarle la educación a la salud, al medio ambiente, a la cultura, al gobierno? Si lo único que estamos entonces diciéndole a la gente es que no importa qué tanto se esfuercen, el gobierno tendrá la obligación de darle a todos, porque eso significa un ingreso básico universal, a todos más de mil, o más de un billón de pesos al año a cada uno de estos mexicanos, a los cuales tendríamos que garantizar esto. En el PRI creemos en el esfuerzo y que hay que darle a la gente las condiciones para que puedan salir adelante. Nos vamos, nos vamos, vamos a comentarios finales. Ya, ahora sí, ya no hay debate. No quiero esperar, el tiempo que queramos. Vamos. ¿Ah, te quieres quedar toda la noche? Sí, 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 hay mucha tela para... Hay que batir el récord de las... Oigan, les dejo el programa y se siguen. Vamos a regresar a Ayotzinapa, porque esto es lo de Ayotzinapa, te trae así como preocupada. Y calmarnos, nada más. Bueno, nos vamos. María de la Parra, tu conclusión, tu comentario final. Sí, mi conclusión es la siguiente y me dirijo a tu auditorio. Aquí es un momento de reflexión, veamos lo que las propuestas traen en cada uno de los candidatos, pero yo creo que son tres rubros los importantes que hay en cada casa. Uno de ellos, obviamente, es el salario, ¿verdad? ¿Qué tanto está su salario? Cada uno de los televidentes lo sabe en sus casas. ¿Cómo les ha ido en estos últimos años? ¿Cómo están los salarios? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo ven su mesa? ¿Cómo ven su alacena? ¿Cómo ven ustedes su transporte? ¿Cómo ven su transporte? Ustedes vayan echando cuentas. El otro punto, obviamente, importantísimo es la educación. Aquí hay una cuestión que tenemos que manejar. No hay novedades ni nadie está descubriendo el hilo negro. Las escuelas de tiempo completo, hace muchos años que existen, realmente son funcionales, realmente están ayudando a las comunidades. Usted, televidente, usted tiene a sus hijos, usted es quien tiene que saber cómo se está manejando la educación. A los maestros, ¿verdad? ¿Verdaderamente la educación ha mejorado? ¿Realmente estos proyectos y estos nuevos planes y esta reforma han hecho que los maestros sean mejores? Ustedes, padres de familia, son los que los tienen que juzgar. Y el otro punto es la seguridad. Realmente en sus hogares, en sus lugares, cada uno de orígenes, este programa es visto en toda la nación. Ustedes, cada uno de ustedes debe de saber cómo va la seguridad en cada uno de sus lugares, en cada uno de sus estados, en cada uno de sus municipios, en cada una de sus colonias. Yo creo que estos puntos son los que nosotros tenemos que analizar y de ahí es donde tendremos nosotros que elegir por quién vamos a votar. Gracias, Lidiana González. Pri. Gracias, Nino. Pues mi mejor deseo porque esta patria siga adelante. La verdad tenemos un México con muchos valores, con muchas cosas buenas. Yo siempre he peleado porque no nos vayamos al derrotismo. Hay cosas buenas, hay malas administraciones, hablando de todos los partidos. Y bueno, todas las mujeres que participamos en política tenemos ese deber y ese honor de poder salir adelante, sacar la cara por las demás y sacar adelante a nuestras familias y a todo lo que está a nuestro alrededor. Yo, Ana, me sentí directamente porque dijiste las priistas. Yo soy militante priista desde hace 30 años, orgullosamente te lo digo. Pero tú, lo que tú digas, yo incluso te he escuchado en otros programas. Y la verdad yo veo en ti una chica joven, una chica política, una chica con mucho compromiso y eso te lo alabo y te lo reconozco. Te lo he dicho, el que pensemos diferente no nos hace enemigas. Y de hecho, terminando estos programas, todas, cada una de nosotras nos saludamos bien. Esto no es personal y que la gente sepa que el que pensemos diferente no nos hace enemigos, ni siquiera aquí. Podemos pelear, arañarnos aquí. Pero hacia abajo, la verdad es que somos tan amigas como cualquier otra. Te quiero decir, Fernanda, que lo que decían, si una mujer tiene carencia de comida en su casa, ¿cómo caramba se va a involucrar en política? Nosotras que estamos en política, a mí en cada campaña me encanta ir a la serranía, a los municipios diferentes, donde está todo alejado. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué me gusta la política? Porque podemos ver a esas mujeres de frentes y decirles el tema de cultura, hablarles de muchos, muchos, muchos temas que ellas desconocen. Y a veces su problema lo ven tan grande y la verdad es que es tan pequeño que podemos ayudarlas y podemos incidir. Y le digo a la ciudadanía que tiene acceso a toda esta información y a poderlo hacer, quien no se involucre en política, estará destinado a ser gobernado por el que sí le interesa. Es muy importante que los que podamos participar ayudemos. Y bueno, si ya habíamos pensado que durante este periodo de intercampaña, estos 47 días, 46 días, nos habíamos librado de los spots, no ni no quiero comentarte que se transmitirán en todo el país aproximadamente 13 millones de spots que harán un total de 48 minutos diarios en estaciones de radio y canales de televisión que controla el INE en toda la República. Y bueno, este tiempo se dividirá 50 por ciento de publicidad institucional y 50 por ciento del INE. En este periodo de intercampaña no hay coaliciones en este tipo de spots. Cada partido es responsable de administrar sus tiempos. Y bueno, pues un saludo a todas y mando un abrazo y sigo a sus órdenes. Gracias, Nino. Voy a un corte y regreso con los spots porque ahorita vamos a pasar. Me lo recordaste, tengo que pasarlo, si no es dinero para sancionar. Yoana, Yoana Cuevas. Muchas gracias, Nino. De verdad, tan feliz cada que vengo a tu programa, que conozco personas y mujeres nuevas de una trayectoria impecable. Muchas gracias, Liliana, por tus palabras, viniendo de una mujer como tú, con una trayectoria tan impresionante. Yo sé que el hecho de que seamos de diferentes partidos no significa que bajando vamos a agarrar y pelearnos en el cabello. Muchas, muchas… ¿Cómo estaba Más? Hace un rato cuando estaban discutiendo. Ay, no. ¡Pásame, bollazos! Uno tiene que ser políticamente correcto en las discusiones y defender una postura, pero más allá de eso debes de ser mujer, debes de tener la confianza y el respeto hacia las otras mujeres. Yo quiero responderle nada más a Fernanda el hecho de que el candidato que el Frente está proponiendo la renta de salario básico universal no parte de dónde vas a sacar el dinero, parte de una igualdad para todos. Es lo que necesitamos y es justamente lo que estaban comentando. Una mujer que no puede tener información precisamente por lo económico, porque está sometida económicamente, eso es lo que queremos erradicar, que las personas, todas las personas tengan el mismo piso del cual partir. Una vez más, y como en todos los programas lo he dicho, yo invito a todas las personas y ahora en especial a las mujeres a que se informen y a que participen en estos procesos electorales y que no dejemos la decisión en manos de pocos. Esta es una decisión muy importante, tenemos que informarnos. Muchas gracias, Nino, y saludos a todos. Gracias, Joana, mucho gusto. Adriana Sánchez Scott, empresaria, millonaria. Bueno, ¿cómo te digo? Millonaria, empresaria. Trabajadora. Ah, trabajadora como Slim. Trabajadora como Slim. Trabajadora social. Pues yo estoy… Luchadora social. Luchadora. Trabajadora social, sí, ¿cómo? ¿Por qué no? Pues yo estoy muy… Sorprendida. Ahora sí, muy sorprendida porque yo veo que los mexicanos vivimos como en una nube, en una mentira, ¿verdad? Porque si 70 años no les sirvieron para pensar en una buena educación… 88. Si 88 años no les sirvieron, más que ahorita van a pensar cómo ser justos con las mujeres, cómo tener candidatos honorables. Entonces, ahorita en el 18, después de 88 años, pues lo único que han demostrado es fracaso. Que no tiene propuestas populistas, ¿no? Entonces, ¿qué es el salario igualitario? ¿Qué es la protección? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un derecho? Concluye. Yo las dejaba. Concluye. Ahora sí están pensando en proteger a los maestros, en una educación igualitaria, en un salario igualitario. No, los maestros no están pensando. Eso es… Bueno. Concluye. Concluye. Entonces, yo sí considero que el presidente de mi país es responsable, corresponsable de lo que suceda en los estados. Entonces, por eso se paga, por eso hay precios sociales que hoy está pagando el partido. Por todas esas no respuestas dadas a un México dolido, a un México sin esperanza, a mujeres que no sé cómo dice Fer que creen en el esfuerzo. Entonces, pues nada más basta irse a las comunidades indígenas para ver cómo podemos hablarles de la cultura del esfuerzo. Entonces, yo lo que decíamos todas es, sí hay que ver nuestra realidad, hay que ver nuestro salario, váyanse con el salario mínimo a una tiendita y vean qué podemos comprar. Y nos vemos el martes quenta. El 1% vive con el salario mínimo. Y que Dios bendiga a nuestro país. Bueno, muchas gracias. Ana Villagrán, Partido Acción Nacional. Conclusión. Y no, muchas gracias. Conclusión. Chicas, ya me toca. Estamos en conclusiones, ya nos vamos. Mira, mi querido Nino, yo me voy un poco sorprendida porque mis compañeras tuvieron en este programa comentarios muy negativos. Me parece que se concentran en un discurso de victimización de la mujer y no entienden la participación de la mujer en la sociedad y su papel como una oportunidad de cambio y de crecimiento como lo es para todas. Ahora sí que me voy con comentarios. Me llamaron fanática, me discriminan por mi edad, me preguntan mi nombre cada que hablo. Yo creo que tenemos que cambiar un poco la dinámica de participación de este programa, pero me voy muy agradecida, muy contenta contigo. El tema de la participación política, yo creo que política se hace en todos lados. O sea, tanto hombres como mujeres no tenemos que estar involucrados necesariamente en un partido político para cambiar nuestra realidad. Y se hace en la escuela, se hace paseando a tu perro, se hace en el gimnasio. Política se hace todos los días y los mexicanos es nuestra responsabilidad. Así que como tal, yo sé que a muchos no les gusta que mujeres y jóvenes, mujeres y hombres jóvenes tengamos opiniones como tan concretas y con tanta dirección, pero se tienen que acostumbrar porque las mujeres y los hombres jóvenes de este país somos los que vamos a cambiar la realidad para todos. Y por último, yo estaré contenta el día que un priista me responda qué pasa con los feminicidios en el Estado de México. Por favor. Muchas gracias. Lisbeth Padilla, conclusión. Gracias, Nina, otra vez por invitarme. Oye, pues nada más. Yo creo que la problemática del país es el combate a la corrupción. Yo creo que si existe la corrupción en México, llegue quien llegue a la presidencia de la República, bueno, pues va a ser lo mismo. Insisto, yo observo la corrupción desde la perspectiva de aplicación de la norma jurídica. La norma jurídica en sí misma es corrupta, sus operadores jurídicos, no quiero absolutizar, pero bueno, la mayoría son corruptos. Mientras no erradiquemos la corrupción a través de una participación ciudadana, entonces, bueno, yo creo que las cosas no van a cambiar. Insisto, no dejémosle toda la problemática a los partidos políticos, no dejemos la problemática a la administración pública. Participemos como ciudadanos, informémosnos y bueno, pues otra vez dejo mis redes sociales por toda la información jurídica que yo subo. ¿Sí puedo? Ok. Mi Facebook personal, Liz Padilla, denme seguir, mi fanpage, Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria y mi Twitter, LZB Padilla 2. Ahí se pueden informar, hay muchas cosas jurídicas que son gratuitas y de acceso libre. Gracias, Nino. Gracias. Sí, oye, ojalá. Fernanda, Fernanda Vallardo, conclusión, comentario final. Final. Está bien, Nino, porque nos los pides. Muchísimas gracias, como siempre, por el espacio para poder participar. Siempre es un placer compartir con las compañeras, aun cuando en efecto tenemos opiniones encontradas. Nino, yo te diría, a ver, nuestro partido, el PRI, lleva gobernando seis años, o bueno, ya casi seis años, gobernó 70 años. Pero sí quisiera irme un poco hacia atrás en este sentido y prometo ser muy rápida, porque hablar de 70 años de gobierno y un sexenio más resulta bastante complicado. A ver, no, al cabo de los años el partido, por supuesto, con la ciudadanía, atendiendo las voces de la gente allá afuera, de las causas ciudadanas, el partido ha sido el que ha construido muchas instituciones. Y al día de hoy, de lo que nos hemos dado cuenta y por supuesto seguimos caminando hacia adelante, son de los grandes retos que afronta nuestro país. Y en ese sentido no es que haya un hilo negro, por supuesto tenemos que ir avanzando y tenemos que ir caminando. Y por eso es que hemos ido mejorando y por supuesto ahora el presidente Peña, con toda la puesta en marcha de las reformas estructurales, pues lo que busca no solamente es poderle dar mejores condiciones de vida a la ciudadanía, de mejor educación, de mejores condiciones de salud, de vivienda, de empleo. Ha sido el gobierno que más empleos ha generado en muchos años, incluso más que los 12 años de sexenios panistas que hubieron. El presidente, con el gobierno del presidente Peña se han generado más de tres millones de empleos para los mexicanos. Porque ¿qué creemos en el PRI? No se trata, y ya lo decía alguien muy importante de la historia de la civilización, a ver, no se trata de dar el pescado, se trata de enseñar a pescar. Y yo sí creo que no se trata de pensar que de dónde saldrá el dinero no es relevante, porque en el PRI sí somos responsables y creemos en la estabilidad y además creemos en la disciplina fiscal y creemos que hay ciertos ingresos para poder hacer ciertos egresos. Hay quienes creen que hay fórmulas mágicas para poder tener dinero, ojalá que un día nos las compartan. Pero nosotros en el PRI, que sí somos responsables y además realistas, creemos que no existen estas fórmulas mágicas. Y lo que verdaderamente queremos es poderle dar oportunidades a la gente. El PRD, que hoy es el nuevo Morena, está acostumbrado a las clientelas y solamente se han acostumbrado… No, sí, pero otro día, ahora lo vemos. A ver, el nuevo Morena es el viejo PRD, ese que en la Ciudad de México y en otros estados está acostumbrado a través de programas sociales… Termina, termina. A través de programas sociales a comprar el voto de la gente. Por eso hoy no nos parece extraño que propongan dar un ingreso universal. Si lo hicieron en la Ciudad de México con menos recursos de poder comprar a toda esa gente que tristemente por malas condiciones en las que vivían estaban dispuestos a otorgarles el voto, Imagínense, ahora quieren hacerlo un ingreso universal. Se trata de ser responsables y se trata de garantizarle oportunidades a la gente, empleo, educación, salud, vivienda. Esas oportunidades que los mexicanos nos merecemos porque nos esforzamos, porque somos trabajadores y porque lo estamos haciendo de la manera correcta. No tienen por qué regalarnos absolutamente nada más que garantizarnos las condiciones que el gobierno está obligado a darnos. Muy bien. Derecho de réplica, próximo martes. Gracias, Mino. No, no, no. Adiós, 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 adiós. Agotado. Qué padre el programa. De veras qué padre el programa. Esta es la libertad de expresión. Esto es la libertad de expresión. Yo diría que cuando hablamos de programas de televisión pareciera como que siempre todo lleva filtros, todo lleva una tendencia. Este, pues usted ya lo vivió, es la libertad de expresión, es el debate, no son enemigos, son adversarias y bueno, pues el programa fue muy interesante. Buenas noches, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Audio chat. Audio chat. Audio chat. Audio chat.